los dominicanos del mundo donde quiera que estén aquí rolando robles y johnny mi compañero de siempre en pensamientos propios hoy tenemos la obligatoriedad de echar un conversadito con un personaje de nuestra comunidad el sargento johnny núñez es el presidente de galer y también es instructor de la new york police academy queremos hablar con el alrededor de los problemas policiales pero me estoy saludos saludos buenas buenas rolando aquí encantado de estar con un viejo amigo de verdad con johnny núñez hemos hemos tenido pero mira momentos pero muy agradables porque déjame decir no es solamente sargento instructor de la academia de policía de nueva york sino un excelente cantante y guitarrista así que bienvenido yo no gracias gracias tocayo este un poco hay hoy 31 último día de julio increíble no ya como se está entrando el verano y estamos en pandemia todavía pero muchísimas gracias por esta invitación este rolando este medio de zoom no permite si puedes notar yo creo que no estamos apareciendo por lo menos ya con la balda así que sí 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 yo necesito esa balda apretada para ir a una fiesta está bueno señores miren johnny esto esto se trata de lo siguiente nosotros tenemos una serie de preguntas de inquietudes porque sabemos que la policía está siendo bombardeada en diversas maneras sobre todo a raíz de los acontecimientos que condujeron a la muerte del ciudadano george floyd a mano de un oficial policial que realmente a nuestro parecer cometió el crimen y la policía de casi el país entero lo ha reconocido inclusive se sumaron a la protesta en algunas oportunidades sin embargo como todo se ha distorsionado la naturaleza la intención y las consecuencias de esa muerte y hoy tenemos la policía de nueva york que fruto de esos embates y de algo previo que ya caminaba por el sector inducido por el sector liberal de la ciudad una agresión concreta contra la policía le bajaron el presupuesto y hubo acontecimientos que todos conocemos y vamos a poner una cuenta gráfica de esa más luego sobre sobre la forma como algunos desaprensivos atacan a la policía aprovechándose de ese momento de indefección que está mostrando la uniformidad eso es que queremos hablar sargento qué hacer qué es lo que está pasando es verdad que le bajaron el presupuesto no cuál es el plan de lucha no mira podemos hacer que ustedes se sientan respaldados por las ciudadanas mira rolando lo que tú acabas de decir este sí sí mira lo que está pasando es innegable no podemos negar el nivel de violencia de disturbio de desorden que estamos viendo en la calle no y todo que vivimos en la ciudad pues somos testigos de eso y que y que eso es documentado estamos hablando de que a esta semana que pasó de julio sin 20 al 26 hay un incremento de 180 por ciento oye 100 por ciento 80 por ciento de muertes esta misma semana fueron cinco el año pasado y 14 hoy en lo que va del año estamos hablando de 227 a diferencia de 176 en todo el año 2019 y falta la mitad del año o sea eso es indudable eso es innegable de lo que está pasando y claro las consecuencias que es lo que estamos viendo una comunidad insegura una comunidad que que lo que clama es más policía no menos lo que clama como tú dices le recortaron el presupuesto pero la comunidad su colectivo lo que quiere más fondo para la policía todo al revés entonces ya entraremos en detalle con esta legislatura no los políticos de los cales de nueva york que prácticamente le han atado la mano al policía y a eso pues en esta conversación sé que entraremos en detalle cuáles fueron las raíces las causas de lo que estamos viviendo hoy bueno johnny yo sé que tú tenía yo perdón macoy que tú tenías algunas inquietudes tengo que diferenciar porque johnny es el johnny de siempre y johnny núñez el sargento vamos a decir macoy y sargento el salla y el macoy tú tenías algunas inquietudes que yo hemos discutido y que me gustaría que la compartiéramos ahora en este momento antes de que él coja el piso y lleno si fíjate definitivamente lo que hizo ese es el oficial de la policía desgraciadamente con este george floyd fue fue algo total totalmente inadecuado ahora yo le voy a decir algo y esto es una opinión muy personal no creo no creo pero bajo ninguna ninguna circunstancia que ese policía decidiera matar a ese señor porque ese no era ni siquiera el escenario para hacerlo vamos si tuviera la intención de matar a una persona todo lo estaban grabando estaba en el medio de 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 un montón de gente pasaron muchísimos minutos mucha gente le dijo que lo estaba grabando yo creo que él no creyó que de verdad este señor se estaba se estaba asfixiando desgraciadamente fue un homicidio o involuntario yo no soy abogado ni cosa que se parezca pero no creo que la intención haya sido de ese oficial de la policía de matar a ese señor ahora yo te voy a decir una cosa se ha salido de 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 cauce estas protestas esta es mi opinión muy personal george floyd desgraciadamente muerto en esa circunstancia pero no es mi ídolo definitiva definitivamente no es mi ídolo y yo voy a ir más lejos si yo me encontrar en una situación perdido en un barrio a las tres de la madrugada ahí me gustaría encontrarme con joni núñez definitivamente definitivamente pero vamos vamos una paradita no será que tú eres padre de policía aparte porque eso debe decir que eso debe decir que que no tuvo la intención eso había que determinarlo que no era el momento apropiado está bien que lo están viendo que lo van a condenar está bien pero la realidad es que él dijo muchas veces no puedo respirar y advirtió eso no no yo entiendo eso y por eso te lo digo él yo no creo que el policía tenía la intención de matarlo como yo te digo porque no era el momento ni el lugar adecuado para hacer para cometer un crimen vamos él se le pasó la mano definitivamente se le pasó la mano y él tiene sin su problema de racismo posiblemente eso no lo vamos a discutir pero no creo que la intención original fuera yo voy a a darle para abajo a este tipo como decimos los dominicanos no creo pero a mí me gustaría oír la opinión de un oficial de la policía no este tocayo macoy o sea yo le voy a hablar desde una perspectiva desde la perspectiva del policía no sólo eso desde una perspectiva legal ya que soy instructor por muchos años en la academia comencé diciéndole que a veces por ejemplo todos somos expertos abogados lo dicen el monday 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 corpac el macoy contestando tu opinión estoy de acuerdo contigo en algunas cosas pero ya el tema de que si joy floyd fue intencional yo creo que eso ya es un debate todos podemos hacer con nuestras propias conjecturas no lo que pasa es como yo le digo todo esto se tiene que determinar en una corte ahora de que pudiese pudiésemos discutir que si la fiscalía que hay una tendencia muchas veces en estos casos de renombre que llegan a la prensa pasan dos cosas de undercharge o de overcharge o sea que quieren cargarle un cargo muy difícil de probar o a veces menos en este caso ellos están alegando que van a cargarle con con murder con intención asesinato asesinato lo que tendrían que probar la intención como se prueba la intención bueno lo que tenemos un vídeo horrorífico o sea creo que aquí lo que prevalece la óptica que es difícil escuchar a esta persona que no puedo respirar y creo que el argumento de la fiscalía va a ser que la intención de matarlo se basa en que el público que le pedía ayuda y los minutos que transcurrieron ese es su argumento que creo ahora la intención es como le digo es difícil de probar muy difícil de probar pero este eso es algo que se va a debatir en las cortes con los abogados pero este en lo que estoy de acuerdo con macoy ya sea segundo grado que se muestre la intención de todos modos vaya a la cárcel claro vaya a la cárcel pero lo que sí estoy de acuerdo es que george floyd dice macoy que no los representa y yo creo que no no como policía sino como ser humano hay una parte que es una realidad entonces la sociedad nuestra sociedad yo mismo me pregunto aunque no fuese yo flor yo tengo que como persona de la comunidad decir bueno esta persona la que me representa a mí debe ser esta persona de ser vista como un martir y ahí que estoy de acuerdo con macoy porque lamentablemente la realidad es que no era un una buena persona había un historial extenso extenso no ya casos donde con un arma a una mujer embarazada o sea y eso a veces tiende a apagarse o a obviarse en la prensa entonces este señor no era un almedio como dicen coloquialmente y eso es lo que yo creo que pudiese hablar de este tema de que fue intencional se verá para la corte de que fue horrorífico lamentablemente la óptica o no conozco un policía que que no que no ve ese caso que es el que motiva toda esta protesta en realidad pero este que pasa rolando es que ok george floyd representa ese caso de medio de este pedido de reforma policial pero es lo que estamos viendo estas protestas creo que no tienen nada que ver con george floyd ya porque se han convertido en otra cosa que por eso lo vamos a apostar digamos que nosotros en este primer tramo que ya nos hemos terminado el tiempo sin embargo vamos a dejar un asunto en la mesa para cuando volvamos porque vamos a unos pequeños de unos pequeños comerciales el sargento qué hace la policía ahora mismo qué hace la policía en el asunto de interpretar lo que está sucediendo pero como les digo no me contente ahora volvemos enseguida ella se está preparando para su cita de esta noche mientras tanto él para arriba para arriba para arriba para abajo cuando de pronto mi amor y si está la reservación para esta noche mejor ven a la casa que te tengo preparado una sorpresa quien dijo que no existe la pareja perfecta indubeca premium hand y queso cheddar campesino una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que sólo se consiguen con el punto exacto de madurez con el sello de calidad si va a mi producto 50 años de tradición y calidad y recuerda si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carrito mi amor te acordaste de apagar las velas bueno amigos televidentes gracias por esperarme aquí yo le preguntaba al sargento bueno la actitud de la policía ahora después de esto en los referentes al caso porque él sabe la opinión de él pero cómo se sienten los policías qué tanta solidaridad hay alrededor del oficial acusado y de los ayudantes qué tan veterano era él y cómo es el muerto bueno eso lo sabe yo pienso que no tenemos ni que hablar de él todo el mundo sabe quién era pero me interesa el punto de la policía no perfecto sí siguiendo el tema como decía de George Floyd un caso lamentable entonces también hay un lapso en el vídeo que no se ve porque hay algo algo que se repite en todos estos casos no sólo de George Floyd que quizás tenga que ver con lo que Macoy estaba diciendo claro sabemos su historial sabemos lo que le pasó a los horroríficos pasa algo también hay una parte de un vídeo y esto pasa mucho Rolando y Macoy muchas veces salen algunos vídeos no entonces por el público hay otro ángulo que no se presenta al público y que sí se presenta a la hora del juicio entonces siempre hay un lapso de desconocimiento verdad que el público quizás no lo ha visto porque si ustedes notan no existe un vídeo no han publicado un vídeo donde muestra el espacio de cuando él está no estaba resistiendo absolutamente y luego aparece en el suelo hay un lapso de tiempo o sea sí hubo resiste yo he visto vídeos que sí se resistió y es lo que yo siempre empatizo en todas las entrevistas algo que sí podemos estar seguros es que ese es un elemento común y eso es lo que se está viviendo en las calles de manera increíble ahora mismo es resistirse al arresto que se le gana y esto es lo que provoca estos incidentes George Floyd estuviera vivo hoy en día si no se recibe pero bueno con eso no justifico lo que le pasó porque aún resistiéndose el único error en este caso en particular es que hay evidencia, hay vídeo que George Floyd ya estaba esposado entonces una vez las esposas aunque se esté resistiendo una vez para qué resistirse, para qué las esposas bueno para yo dominarte y ya una vez que yo te pongo las esposas aunque tú te sigas resistiendo ya usted está bajo mi control como oficial y ahí cualquier fuerza de la policía debe cesar, debe parar y eso es lo que en este caso no pasó porque George Floyd aún es esposado pues el oficial sí le mantiene entiende, entonces eso es algo semántico que sé que se va a ver en la corte ahora tú me dices que cómo está la policía mira, estuve leyendo un artículo recientemente julio 8 de New York Post desde mayo 25 hasta julio 3 hasta julio 3 503 oficiales aplicaron para sus retiros ¿qué te digo? que a raíz, prácticamente a mayo 25 más o menos en esa época fue que comenzó este caso de George Floyd la protesta, ¿verdad? oye, la moral está por el suelo entonces eso era día y noche, tras noche a mí me tocó muchas veces estar en esta protesta en el Brookings Bridge o sea, uno lo vivía a diario a diario, noche por noche la destrucción de propiedad entonces se fue convirtiendo entonces y conjuntamente con eso ¿qué estaban haciendo los políticos en la televisión? todo este aclamo el clamor vamos a quitarle el fondo a la policía vamos, va incluso otros estados como Portland vamos a defund no queremos policía el departamento quiere mantenerlo completo y encima de eso noche, 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 tras noche imagínate tú entonces la moral del policía las manos atadas y otros incidentes donde los oficiales están haciendo su trabajo arrestando a una persona y resulta que ellos son los que están en problema por esta nueva ley últimamente donde el policía ya el alcalde le dice al policía hicieron una serie de cinco propuestas nuevas leyes la primera es el estrangulamiento no, el shock hold el famoso shock hold que ya era ilegal desde que yo soy instructor desde 1998 creo que en el 2000 crearon esa ley eso era ilegal lo que no era o sea, era ilegal dentro de la policía ahora lo convirtieron en una ley pero en realidad es lo mismo la policía sabía eso de antemano pero le agregan ahora que no solo el policía no puede usar esa llave ahora el policía no puede en ningún momento ponerle sentarse en la espalda ponerle la mano en la espalda en el diafragma entonces en lo práctico yo quisiera que cualquier persona que me escuche que el alcalde cualquier político que me explique a mí cómo ellos van a efectuar a un arresto a una persona que no quiere que el arresto y más una persona fuerte ¿no? porque mira yo puedo pesar 110 libras como policía y te aseguro que puede haber un hombre de 350 libras y si esa persona no se resiste solo yo decirle mire usted está bajo arresto necesitan forzarlo eso basta con 110 libras ahora vamos a invertirlo quizás ese mismo señor de 350 no te arreste a ti que pesa 200 quizás algo y yo que pesa 200 algo si yo no quiero que me arreste no lo va a hacer con las nuevas con las nuevas leyes no lo es imposible imposible entonces lo que está provocando oye los policías hoy mismo estaban mirando las redes sociales amigos míos que tu papel es de retiro incluyendo a este servidor yo creo que ya llegó mi tiempo ya creo que es mi último año porque es que todo el que tiene más de 20 años en la policía en Nueva York todos nos preguntamos ¿qué tú haces? ¿para qué quedarte? o sea algo tiene que pasar no sé cuál va a ser el desenlace de todo esto Rolando pero definitivamente hay una corriente y no creo que es la comunidad para serte sincero creo que la comunidad hay una como te digo una mayoría silente que sí quiere más policía pero es una pequeña minoría que son los que están dominando el escenario de la social media lamentablemente sí eso eso es muy cierto Johnny y no solamente esto está con las personas con los policías que tienen 20 años hay muchos policías que están tratando de ver cómo cambian de departamento irse a Homeland Security o irse a la cuestión de las cárceles ¿cómo se llama? de corrección ahora que menciona sí el director de CBT le dio un mensaje directamente a los oficiales vengan para acá exactamente porque corren el riesgo de perder todo tú puedes tener 19 años la policía te falta un año para retirarte y cualquier cosita que tú hagas mal ahí pierde todo te sacan y hasta preso puede ir perdiste tu pensión perdiste todos esos años de trabajo eso es lo que le están diciendo a la policía yo te lo digo porque yo tengo un hijo que es sargento bueno es tu amigo también y no hay ningún incentivo para la policía no hay un incentivo en este momento no sé qué tú dices Rolando bueno yo estoy más que preocupado porque yo estoy viendo que esto está conduciendo a una encerrona en la medida en que la policía se sienta más y más desprotegida y falta de respaldo por parte de las autoridades como seres humanos van a bajar la guardia y si un policía baja la guardia lo que viene atrás eso bueno el Dios lo da el Dios lo da es triste pero ciertamente ciertamente la policía tiene miedo claro hay cosas hay cosas que yo sé que el sargento Núñez no lo va a decir porque su misma condición de oficial de la policía pero fíjate lo que está pasando aquí este 4 de julio las dos semanas o tres semanas previo al 4 de julio y una o dos tres semanas después esto fue un verdadero caos en la ciudad de Nueva York un caos o sea yo nunca había visto una cosa así en Nueva York el desorden que había aquí la gente tirando fuegos artificiales en el medio de la calle bullas ahora pasan motores sin el moffler haciendo desorden y la policía aunque ellos no lo digan si la policía se ha echado un poco para atrás para evitarse problemas y es lo que dice el sargento es un grupito lo que están haciendo todo esto la mayoría de los ciudadanos conscientes de esta ciudad están a favor de la policía de eso a mí no me cabe la menor duda Marco entonces el problema es ya estás hablando de lo que estamos viviendo con estos tiros en julio 4 increíble ¿no? dos cositas una mira un candidato a la alcaldía ahora mismo que fue capitán de la policía ustedes se enteraron de ese caso de esa niña ¿no? de 8 años esta señora small la niña era otra ¿qué le dice a la ciudadanía si usted no le dejan dormir con estos tiros no llame a la policía para evitar estos confrontamientos ¿qué le aconseja? vaya y hablen con esta persona vaya y hablen con los jóvenes buscando ese acercamiento a la comunidad ¿y cuál fue la respuesta? 8 tiros 8 tiros entonces oye entonces no es que como decía McCoy no es que no pudiese hablar de de lo que sea el famoso slowdown o huelga que la gente a veces me llama ¿y por qué ustedes no hacen huelga? no es ilegal hace huelga ¿no? el chelo sí pasó en los 70 y después de esa huelga que hicieron la policía en Nueva York crearon lo que se llama la ley Taylor el chelo law donde hace ilegal un sindicato de la policía por obvias razones obvias ¿no? porque estamos hablando de la seguridad y de la comunidad sí pero ¿por qué esa demora en responder por el caso que te decía? estos motores imagínate que el policía se enfrente a todas esas llamadas ¿qué es lo que va a pasar? hay una cultura de resistencia y eso es lo que ellos quieren ellos se sienten impunes se sienten empoderados porque saben que el policía aunque sean arrestado en la mañana lo van a soltar al otro día incluso esta persona que hirieron al jefe del departamento Chief Monaghan ustedes vieron los videos yo estaba en esa protesta ese día pero estaba manifestando una marcha que hicimos con la unión de esa gente a favor y ¿cómo le pagan? un hombre que se arrodilla ¿no? con un acto simbólico buscando ese acercamiento y así le pagan ¿no? y sin embargo lo que lo hicieron al otro día yo creo que el mismo día al otro día si tú eres policía es un miedo pero como dice McCoy oye es tu carrera yo tengo 18 o 20 años en la policía esta persona se va a resistir yo voy a tener que forcejear con esa persona ya le expliqué para poder dominarlo tengo que usar tácticas tengo que tratar de dominarlo ¿qué cantidad de uso de fuerza? bueno yo soy instructor de ley yo digo no es el policía que determina la cantidad de fuerza que se va a usar es el problema porque si yo le digo McCoy mire usted está arrestado y McCoy dice ¿cuál es el problema? mira tiene su licencia suspendida lo que sea yo tengo caso probable de arrestarlo pero McCoy es un ciudadano y dice bueno ¿qué puedo hacer? pero eso no es lo que pasa ahora si McCoy se resiste ahí va a haber un problema exacto ahí va un problema y oye resistirse ya está violando la ley es ilegal pero eso no lo mencionan los políticos y ese es el mensaje que se le tiene que dar a los jóvenes constantemente no se resistan al arresto pero ellos lo hacen viene el forcejeo pasa algo y el policía que termina ahora quizás perdiendo su trabajo no solo eso últimamente ahora lo van a demandar antes el policía estaba protegido con algo que se llamaba inmunidad cualificada cualificada eso lo han quitado también entonces ahora más miedo el policía teme porque se expone hasta perder su casa que lo demanden personalmente entonces Rolando eso es lo que está pasando y bien eso lo hago si escúchame un segundito Rolando fíjate eso eso es exactamente así Johnny cuando antes de yo retirarme uno el último trabajo que nosotros hicimos fue instalar todos los metro car en en la mayor bueno yo trabajé en casi todas las estaciones de trenes de aquí de la ciudad de Nueva York yo venía trabajábamos de noche precisamente cuando hay menos menos tránsito menos pasajeros y así porque se tenía que trabajar dentro del bus de 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 la MTA que pasa yo voy saliendo de Hamilton Parkway en Brooklyn y cuando doy la vuelta que iba a trabajar en una de las estaciones de Brooklyn un patrullero las luces me paga bueno ya era más o menos de noche nosotros comenzamos a trabajar a las 8 de la noche invierno ya era de noche pues me paré bajé el vidrio prendí la luz de dentro del carro y puse mis dos manos encima del volante ¿qué quiere decir eso? yo no tengo problemas no tengo nada que esconder ni sé ni siquiera que fue lo que pasó el policía le gustó esa actitud con muy buenas formas me dice ¿usted sabe por qué yo lo detengo? no usted no se paró con un stop sign cuando salió del Hamilton Parkway bueno oficial eso yo no lo voy a discutir lo que yo le puedo decir es que no me fijé lo siento me puede dar su papel le digo está en la guantera no hay problema lo saco y le digo y mi licencia está en mi cartera le doy mi licencia mi seguro todo se va al carro como a los 3 o 4 minutos regresa todos mis papeles nada de multa sino un un mensaje de voz vamos tengamos cuidado la próxima vez si no Macoy ya perfecto se acabó eso es un policía y yo Rolando tuvimos una conversación ¿te acuerdas? en el taller que hice de patrullando legalmente precisamente bueno entonces imagínate ¿te acuerdas que discutimos? que en ese caso era de noche pararon a Macoy ahora Macoy sabe quien lo paró un policía exacto pero el policía no sabe quien es Macoy exactamente entonces esa actitud de Macoy ¿verdad? imagínate que cuando se acerca ese policía lo primero que el policía escucha sin nada es oye es racismo que me paraste porque soy negro porque soy dominicano y hay vocabulario no muy bonito entonces oye ¿entiendes? entonces ese el policía no sabe quien está parando entiende perfectamente sargento ahora yo tengo yo no sé qué tiempo nos queda en este segmento pero yo quiero dejar poner la bola para el próximo fíjate ok sabemos que la cosa es de una manera o de otra sabemos que hay dificultades sabemos que esto va caminando mal sin embargo yo advierto que desde el primero de enero cuando se se pusieron en efecto aquellas famosas leyes de no ponerle fianza a la gente soltarlo para la calle se empezó que no había no había muerto Freud ni había ni había COVID-19 todavía en enero cuando el estado empezó que se le puso una mordaza a la policía porque le van a permitir que los delincuentes salgan en un tiempo eso me dice a mí que la cosa viene de lejos y que tiene connotaciones políticas la predecimos entonces de eso justamente es lo que yo quiero que hablemos en el otro segmento hasta dónde llega a la mano del liberalismo vamos a decirle así en este caso de Nueva York volvemos bien amigos televidentes de nuevo infinitas gracias por permanecer ahí escuchando a este trío de de dominicanos con diferentes roles pero que vivimos por acá por Estados Unidos nosotros muy bien en el Caribe estábamos a que hoy yo pero la maravilla de la tecnología nos permite conversar con el sargento Núñez desde su hogar y lo que yo planteo creo que es el momento propicio para que hablemos de eso hay una mano pero esto no fue casual esto vino como parte de un escalonamiento de la agresión contra la policía en sentido general y desembocó claro en este acontecimiento de pronto todo el mundo sabe que el tipo está muerto yo personalmente creo hubo una negligencia profunda por parte del oficial no sé si el juez va a considerar que eso fue un asesinato o un homicidio qué sé yo no puedo ahora lo que yo sí sé que lo que se generó un vandalismo progresivo malintencionado y con y con con claras claras directrices de crear una situación electoral adversa a alguien ya yo pienso que no hay nada que discutir en ese sentido no es manera de reputarlo hay un escenario para que la lucha contra eh algún sector político yo diría que el presidente Trump pues se multiplique bajo el alegato de la brutalidad policial y ahora el de la el del COVID porque desde el punto de vista económico no se podía hacer nada estamos en la mejor época yo quiero ver yo quiero ver primero el parecer de McCoy y después el parecer de Núñez con relación a esto no definitivamente esto esto no es espontáneo las cosas no pueden ser espontáneas simultáneas o sea esto salió en todos los Estados Unidos casi al mismo tiempo o sea hay una mano detrás de todo esto eso definitivamente es así ojalá no se le siga yendo de las manos porque las cosas pueden desembocar en una tragedia para todo el pueblo de los Estados Unidos eso eso es así hay que aguantar un poco el ímpetu con que esto ha comenzado fíjate eso quitarle fueron mil millones de dólares que le quitaron a la policía en un momento en que se están incrementando los los retiros en la misma policía ¿de dónde va a sacar entonces la policía para nuevos cadetes? cuando lo que tienen que hacer es aumentar el presupuesto policial se lo están quitando yo no yo no entiendo esa política definitivamente aquí hay algo que alguien tiene que explicarme vamos a ver si si es Sargento Núñez quien quien nos da una luz sobre este asunto bueno Marco tocarte varios temas pero sí que nos hablamos de lo que está pasando que hemos estado hablando con todo lo que estamos viendo el nivel de violencia el desorden que tú mismo viviste con estos los tiros artificiales pero la consecuencia ya se puede medir Nueva York está número uno donde los residentes están dejando a la ciudad de Nueva York están yendo a otros estados está pasando lo que pasó en los 70 white flights recuerdan de eso lo dejaron mira yo iba a Bushwick y Bushwick una vez eso era casa quemada todo el mundo se fue y ahora está regresando la comunidad pero ojalá que no siga este deterioro que estamos viendo ahora lo que tocaba ya es más profundo ese análisis de lo que tú estás viendo Rolando como te digo siempre me gusta ser apolítico en un sentido pero no soy ciego informo mucho veo la noticia y lo felicito porque ya escuche que ustedes eso es lo que quieren esta plataforma con ese proyecto que ustedes tienen de escuchar otras voces escuchar otras perspectivas porque detrás de todo esto hay algo profundo que podemos hablar de eso por ejemplo hoy estuve mirando yo el juicio no el juicio la hearing ¿cómo se llama eso? estaba el doctor Fachi un experto reconocido que es uno de los gabinetes que está en ese grupo de coordinar lo que es la respuesta ante el COVID-19 y estaba siendo interrogado ¿sabe que ahora tenemos un dilema aquí en la ciudad de si abrir las escuelas o no? yo tengo dos niñas que están en la escuela hay padres que dicen que sí que no bueno por el miedo al coronavirus a pesar de que la evidencia es que es muy mínimo el peligro con los niños con los menores menos menos una minisima menos de un por ciento hasta ahora o sea entonces le preguntan al doctor Fachi él ha estado en las últimas semanas abogando de que de que no debieran de que cierran los estadios de que la congregación hay que evitarla las escuelas debieran los gobernadores no los abran no las abran porque esto las iglesias las iglesias una protección de la primera enmienda de la constitución entonces yo veo esa doble moral cuando este congresista le pregunta al doctor Fachi usted cree que los grupos ¿verdad? los grupos crean un peligro de contaminación de coronavirus sí le pregunto eso porque como usted le pregunta entonces usted cree que todas estas protestas todas estas congregaciones es un peligro y él no quiso contestarla porque obviamente oye tú te contradices entonces tú dices no quiere que hablan las escuelas por la cantidad de gente no quiere que la gente vaya a las iglesias que se congreguen a la iglesia sin embargo pueden haber dos mil tres mil protestantes que se le acerquen al policía porque el enfoque es para el peligro que vayan a contagiarse entre ellos mismos pero yo como policía digo pero y el policía que tú los tienes a dos pulgadas de tu cara entonces ¿y dónde está el peligro de nosotros? o sea ¿por qué no prohibir las protestas también? porque si me está prohibiendo que las iglesias hablen entonces tú las iglesias las prohíben pero las protestas no o sea entonces eso es algo que una persona consciente lógica tiene que darse cuenta de algo de que quizás hay una intención por debajo ¿no? que favorece a cierta narrativa que se quiere vender imagínate un año político ¿no? entonces decía que queremos hacer yo creo que culpo a a la falta de voz diferente tú sabes que vivimos en Nueva York una ciudad muy liberal muy progresista este movimiento progresista eso es lo que está permeando ahora mismo y hay un peligro ¿no? entonces ya de manera filosófica hay personas que quizás tenemos otra opinión tenemos otro pensar diferente a lo que es este movimiento progresista ¿qué ustedes opinan? bueno bueno como dice Johnny Johnny McCoy mira yo solamente trato de poner en escena lo que yo pienso las cuestiones que yo estoy viendo yo sé que hay hay una serie de limitaciones que nosotros tenemos ahora mismo porque tal vez nosotros no seamos representativos de la comunidad por completo por eso intentamos trabajar con esta plataforma común para que no la gente mucha gente venga a nosotros y nos pongamos nosotros vayamos donde ellos para tratar de hacer una dar una lectura partiendo del problema policial esa es la intención y por eso te convocamos vamos a hablar vamos a hablar porque nosotros tenemos que hablar Paco y yo hemos hablado y el grupo ha hablado muchísimas veces pero queremos oír lo que dice la policía y tú eres el más el representante más idóneo tú eres instructor tienes una pata en la comunidad eres sargento te está por retirar o sea tú eres un policía además eres dominicano fíjate yo no sé hasta dónde esta predicción esta proyección que yo hago tenga algo de certeza pero me parece que esto va a desembocar en un problema muy común muy 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 común y yo sé que tú no has querido dar los peores datos por ejemplo esa imagen que tú me mandaste sobre con las dos pistolas sobre la relación de muertes oye el artículo que escribió el señor en el verbo español que dice que de las 1023 personas que murieron 1032 que murieron en el año pasado en enfrentamiento de un otro tipo con la policía solamente 310 eran negros entonces fíjate cómo se le da la visión de que es contra los negros cuando realmente oye matamos a blancos que yo soy mejor esta realidad lo mismo que pasa yo ni más con el asunto de la esclavitud si no porque es verdad que nosotros sabemos que que se yo sabemos muchísimas cosas la esclavitud fue con los africanos y los blancos que perdían la guerra antes de eso no eran esclavos no el que perdiera esclavo de ello ha habido más esclavos blancos que negros en la historia de la humanidad eso es una realidad sin embargo la esclavitud la asociamos a los negros a mi familia a mis ancestros pero esa no es una verdad y ahora mismo el problema no es que la vida de Black Lives Matter pura y simplemente no 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 Everybody Lives Matter la vida de todo el mundo importa y ese es justamente el giro que nosotros queremos darle en la interpretación de este asunto por eso yo no sé cuánto tiempo nos queda para este segmento pero me gustaría oír una última intervención rápida de ustedes dos para que pasemos al otro segmento al final que es que vamos a hacer que nosotros planteamos el asunto que piensa Galep bueno Rolando ya que tocaste ese tema de Black Lives Matter le voy a dar al público que quizás esté viendo que indaguen por sí mismo mira te voy a dar el siguiente dato si es que Black Lives Matter la vida de los negros importa pero la vida de los policías la vida de todo la vida de un ser humano creo que importa estoy contigo con eso ahora ¿qué hay detrás? ¿tú crees que lo que estamos viendo ahora tiene que ver que en realidad con eso de Black Lives Matter los invito yo lo hice mira yo lo hice métanse a la página de Black Lives Matter ellos tienen un website ¿sabe qué hice yo? hay un botoncito que dice donar bueno déjame donar solamente porque me gusta investigar las cosas antes de de dar una opinión ¿no? me gusta siempre estar documentado entonces si tú le das a donate arriba te aparece en el address form te aparece algo que dice actblue.com si indirectamente tú le das a donate te lleva a una página y tú no te das cuenta que es actblue yo digo por esto me está extraño ¿qué hago yo entonces naturalmente? bueno déjame googlear qué es lo que es actblue bueno actblue es una organización que su propósito es recaudar fondos recaudar fondos para todos los candidatos y hay una lista a quienes le donan no estoy diciendo eso es su derecho lo que te estoy diciendo que no es es cuestión de dinero puramente dinero si te das cuenta yo estoy yo he estado en la protesta ¿quiénes son? dime la demográfica de lo que están protestando Black Lives Matter la mayoría son ¿qué es raza? ¿son negros o son blancos? son blancos no tienes el dinero es todo dinero entonces si tú le donas a Black Lives Matter quizás porque tú tú sientes wow si yo me este movimiento me identifica a mí pero no está donando a Black Lives Matter le está donando a actblue que son los que se acalla de distribuir esos fondos para sus candidatos de preferencia ¿y cuáles son sus candidatos de preferencia? el partido demócrata y eso es o sea tú lo puedes investigar por ti mismo lo que digo con eso es que siempre le digo a la persona traten de investigar siempre he dicho que vivimos en el mundo de más comunicación pero donde la gente está menos informada bueno tenemos que irnos al mensaje final así que prepárense para cuando volvamos hagamos una recopilación y planteemos qué es lo que vamos a hacer enseguida estamos con ustedes ideas para que quedarte en casa no sea un fastidio durante la pandemia del COVID-19 estar encerrados en nuestras casas todo el tiempo puede ponernos muy ansiosos podemos sentir aburrimiento tristeza y soledad si tienes hijos pequeños habla con ellos de manera honesta y sencilla para que entiendan la realidad de la situación tanto los niños como los adultos requieren espacios de juego y esparcimiento los cuales proveen emociones positivas si vives en espacios reducidos y en familia no seas demasiado estricto con tus hijos con las tareas negocia con ellos actividades y responsabilidades si tienes hijos adolescentes motívalos para que sean parte de las decisiones familiares aprovecha este tiempo para jugar en familia disfrutando de los juegos que proponen los miembros de tu familia busca ayuda adicional si te sientes muy nervioso triste o ansioso quédate en casa un mensaje de fibracina la fibra que tu cuerpo necesita ya hay en la en el tramo final o al echarse la paloma yo no se cuando que se echa la dichosa paloma yo creo que en el ultimo momento verdad al echarse la paloma nosotros queremos presentar una pictórica global sobre no los problemas que ya ustedes los conocen no las consecuencias que ya ustedes saben y se imaginan ni siquiera alguien es que lo promueve porque ustedes también lo saben y no se lo imaginan ustedes están seguros esto viene con una raíz profundamente política nosotros queremos ahora ver entonces eh dígame que hacemos misaya que hacemos en esta situación como podemos nosotros como parte de la sociedad civil colaborar para que la policía no tengamos que asistir después a los a los a los entierros a los funerales de jóvenes muchachos que van a perder sus vidas con muchas probabilidades no quiero ni siquiera parecer eh eh como se dice eh que se yo adivinador ¿qué debemos hacer para que eso nos pase? Ah si Rolando bueno mira este creo que como estuvimos de acuerdo creo que hubo un consenso entre los tres de que la comunidad en realidad si quiere la policía si quiere más policía claro pero que pero que que es lo que tienen que hacer no se pueden quedar callados y hay algo que que me ha gustado mucho que al fin estamos viendo eh esta esta marcha a favor de la policía como te dije yo fui parte de una muy concupida en el puente de Brooklyn que fue organizada por Galdés por la unión de sargentos SBA y un grupo de pastores de hecho voy a promover Sammy Ravelo que ustedes saben que fue teniente que estuvo corriendo para congresista él está convocando me llamó y me dijo que como lo hicimos bueno sucede que lo guié y está convocando una hora el 21 el 21 de agosto el 21 de agosto saliendo de la 233 Riverdale hacia la 254 algo por ahí entonces los que apoyan a la policía debieran hacer presencia yo estaré el 31 de agosto también en conjunto con sargento Ed Mullins y el pastor doctor Chiesa vamos a estar en una iglesia en el Bronx eso es un acto muy concurrido le voy a decir para mucha prensa y va a ser algo no una marcha sino un conversatorio pero invitamos a toda la comunidad entonces este tipo de cosas lo que la comunidad debe hacer y pedirle pedirle a sus representantes locales cuál es su posición ante estos temas porque muchos están calladitos muchos están calladitos pero si usan y yo lo noto es obvio como te digo te llaman personal te mandan un mensajito sin embargo yo miro lo que publican y miro los hashtags que ponen abajo entonces yo digo ok pero tú quizás puedes ser dominicano yo sé que estamos defendiendo lo que es la dominicanidad y lo que es aquí en la diáspora pero Rolando yo te digo yo soy dominicano yo no voy a votar por un candidato simplemente porque sea dominicano tiene que representar yo quiero saber su posición en ciertos temas que nos concierne a nosotros en este caso en particular yo quisiera votar por ti que tú apoyes a la policía no que esté en contra y hay algunos que son de los que estaban al frente con este movimiento de Black Lives Matter celebrando a Black Lives Matter pero entonces yo no los vi a ninguno en la protesta a favor de la policía entonces ese es el tipo de cosas que yo como ciudadano solo que yo me trato de nutrir y mirar y no dejarme llevar porque es lo que me digan entonces la comunidad tiene que despertar tiene que exigir tiene que exigir cuáles son sus intereses qué es lo que a ellos qué es lo que cómo ellos quieren que la comunidad sea tienen que defender la policía no solo no quedándose callados tienen que hablar tienen que educar a sus hijos no es diciéndole al niño que tiene 8 años mira si no te come las comidas te voy a llamar a la policía creándole ya una psicología que el policía es su enemigo no oye decirle mira si un día estamos en un parque y tú te separas de mí tú tienes que buscar a un policía alguien uniformado porque entonces el niño se va a criar no esto es un protector pero no ahora mismo una mentalidad que se quiere vender una narrativa de que el mayor peligro que corren nuestros jóvenes es por parte de la policía increíble yo te digo yo tengo una niña ahora mismo sentada en un mueble aquí que tiene 17 años y si ahora mismo a las 9 y 57 de la noche si ella me dice papi voy a ir a 5 cuadras de aquí yo te aseguro que yo no temo que un policía le va a hacer algo mi temor es que otro otro de la comunidad le vaya a hacer algo entonces ese es el mensaje que tenemos que darle a nuestro joven no es la policía ese no es el mayor riesgo y los números no los reflejan tampoco no los refleja la estadística correcto esa es la verdad antes ese era el consejo que se le daba inclusive era mucho más generalizado alguien con uniforme o sea inspiraba respeto aquí en este país ahora lo que le están diciendo a los muchachos todo lo contrario es una barbaridad fíjate tú la cuestión esa del porte de alma lo que ustedes decían de search and freeze yo no tengo ningún pero ningún inconveniente que un oficial de la policía me pare en la calle y me diga señor podemos revisar yo no tengo nada que esconder o sea yo no tengo ningún problema lo que tienen que esconder son los delincuentes entonces ¿por qué parar ese programa? la cuestión esa del porte de armas legales ah no que la tercera enmienda creo que es eso es desde hace 200 años cuando tenían una pistola que tiraba un solo tiro y aquí había una familia entre 100 kilómetros alrededor que habían animales salvajes que había todo todo el mundo tenía que tener un arma pero ahora no hay necesidad y menos con esas armas que te tiran 100 balas en 2 o 3 segundos eso es una barbaridad el contexto es muy importante si es más fuerte adelante mira yo estoy mirando una cosa de verdad yo no me siento tan animado a aceptar esto como lo hago yo estoy más pesimista de verdad y te digo por qué hace muchos años quizás 20 20 y tantos años mi muchachito últimos 30 años ahora cuando tenía 2 o 3 años 4 le tenía miedo a la policía yo vivía en el Bronx o el casereo y yo un sábado se me ocurrió un traje en el carro donde tiene el precinto le digo mira él le tiene miedo a la policía y yo quiero quiero a ver qué hago me encontré ahí un niño que me dijo no soy fácil déjamelo aquí déjamelo aquí ven a buscarlo dentro de dos horas déjalo aquí oye el muchacho habló bregó anduvo se sentó con los policías lo último que le pido uno déjame tirar un tiro con tu rebolo oye lo último que le pido con tu rebolo no que los muchachos pueden tirar tiros con los rebolo por qué no porque esto los rebolo es un arma de fuego los niños no pueden jugar con rebolo y de ahí para adelante el muchacho no solamente se llamaba los policías se querían meter a policía tampoco que creció y eso se resolvió con una simple acción y cuando tú dices por ejemplo eso de que meterle miedo con la policía no es la solución esa es la tendencia que nosotros tenemos y yo creo que nosotros podemos trabajar ahí en ese sentido si por ignorancia tú sabes una madre que quizás dice bueno es efectivo si le digo el bebé si le tiene miedo tiene miedo se la come porque se la come y tú le dices que lo va a llevar lo que se está creando en su mente ese niño así es así es mira en mi casa yo prohibí eso deja que llegue tu papá nunca corregí a mis hijos cuando yo llegaba al trabajo nunca digo si mis hijos hicieron algo durante el día usted lo corrige pero yo no soy el cuco o sea cuando yo llegaba a mi casa los muchachos salían corriendo a saludarme a abrazarme no corriendo por miedo para nada para nada y eso lo enseñó mi papá también yo respetaba a mi papá bueno tú lo conociste Rolando era un cocolo pero yo no le tenía miedo a papá pero para nada yo lo respetaba pero sin miedo yo iba y hablaba con mi papá de tú a tú siendo yo un niño sin problema y así se lo se lo inculqué a los hijos míos los hijos míos ninguno me tiene miedo me respetan pero sin miedo y eso es lo que yo quiero que la comunidad vea con la policía la policía está ahí para que la respetemos pero está ahí también para cuidarnos definitivamente y eso es lo que han hecho toda la vida bueno Johnny tú tienes un mensaje específico que quieras poner porque nosotros nos estamos acercando al final nos falta un minutito nos queda una exposición a cada uno pero queremos oír la tuya primero bueno yo lo que le pido a mi comunidad y se lo digo no solo en mi condición de padre de un sargento de la policía del cual estoy sumamente orgulloso que recapaciten la policía en sentido general es un cuerpo que está ahí para cuidarnos para ayudarnos y son gentes nobles la inmensa mayoría desde luego hay manzanas podridas en todas partes en todas partes encuentra uno y desgraciadamente esos son los que hacen la noticia Johnny Núñez Charlie McCoy mi hijo Jesús Martínez que está disfrutando ese sí está de verdad en una playa allá en Naples Rómulo Guerrero Manny la Antigua todos esos muchachos mira son excelentes personas han sido excelentes oficiales y lo que han hecho es ayudar a su comunidad a mi me consta como lo hacen la mayoría de nuestros oficiales policiales yo personalmente creo mandame tu exhortación que nosotros no tenemos choice alternativa la policía es la policía y tiene problemas nosotros promovemos un una reforma sí pero no solo de la policía no solo de la policía hay que reformar la relación con la policía por parte de la ciudadanía y por parte de las autoridades porque esta agresión que recibe la policía ahora tú puedes estar seguro que va a resultar en una gran pérdida para nosotros los ciudadanos de a pie bueno señores terminamos Beliamacoy me gustaría que nos diéramos los tres en la última imagen que se presenta a los a los televidentes Canal América pensamiento propio estará con ustedes la próxima semana a esta misma hora y nosotros de seguro que tendremos un tema que tratar de importancia para la comunidad que vive en Nueva York ni siquiera digo para los dominicanos para los new yorkers porque precisamente eso es lo que somos de modo que nos vemos la próxima semana gracias John Núñez por estar con nosotros gracias Carlos McCoy gracias 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 por ver el video.